No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla Y este sábado vivirás un evento que quedará marcado en la historia de las carreras de caballo Santiago, Nildepec, Oaxaca Reto Sureño 2024 Sureño 2024 Ven y disfruta de las eliminatorias este 29 de junio Y el es el legado Racetrack Disfruta de emocionantes duelos en el derby convencional grado 2 Caballos que darán lo mejor en la pista con la firme convicción de dejar un legado en el mundo de las carreras de caballos No te lo puedes perder Que comience la competencia Poder equino, el poder de un campeón Compartimos tu emoción, transmitimos tu adrenalina Y el es el legado Racetrack